Bienvenidos, hermanos cósmicos. Esta meditación está basada en un ejercicio que hacía de pequeño. En ese momento no sabía por qué, solo lo hacía y, bueno, ahora lo entiendo. Y en esta ocasión lo comparto con ustedes, mejorado y preparado para reparar nuestra alma. Este ejercicio meditativo consta de compartir energía con los demás. Tiene una enorme cantidad de beneficios. Prepara tu alma, tu karma, tu yo. Además de que compartes buena vibra con los demás, perdonas, amas. Prepara tu lugar de meditación, ponte cómodo, date el tiempo y el espacio para la práctica. ¿Estás listo? Entonces comencemos. Estira tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu espalda. Libera todas las tensiones. Puedes sentarte de preferencia, pero también puedes realizar la práctica acostado. Lo importante es que estés relajado y a gusto. A partir de este momento, deja de moverte. Si tienes que hacerlo, hazlo ahora y quédate calmado y quieto. Respira normalmente. Siente tu respiración. Concéntrate en ella. Siente el presente a cada instante. Cada milésima de segundo. Tu cuerpo se va soltando cada vez más. No hay de qué preocuparte. Este es tu momento. Relaja tu mente. Tus pensamientos solo están aquí. De la parte superior de tu cabeza, comienza a bajar una energía bicolor, azul, cielo y rosa. Es la energía divina. Es la energía divina de amor. Proviene del cosmos. Y está en ti. Tu cuerpo es el vínculo y la conexión contigo y todo lo que te rodea. Es la energía. Es la energía. Esta energía baja y pasa por tu cabeza. llenando de vitalidad. Llenando de vitalidad tus dos hemisferios cerebrales. Mezclándose y danzando con la armonía de la música. Se mueve y enciende de luz todo tu cerebro. Comienza a bajar más hasta llegar a tu centro cardíaco. Tu corazón. Todo se ilumina y esta hermosa energía se mueve majestuosamente. Algunas veces los colores se combinan. Dan vuelta. Hacen formas. Incluso se ve una pequeña tonalidad violeta. Hermoso. Ahora baja por tus brazos. Llegando hasta tus manos. Visualiza tus manos. Se ven radiantes. Llenas de energía pura del cosmos. Amor. Buena vibra. Buena voluntad. Coloca tus manos en tu pecho. Al hacer este vínculo, tu ser, tu cuerpo, se llena de energía por completo. Ahora, en este momento. Comienza a recordar a todas las personas que hayas conocido en esta vida. Quizá tu mamá. 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 Pero ve un poco más allá. Tus amigos. Aquellos que ya no están aquí. Personas del pasado. Alguien que te encontraste en la calle por un instante. Aquel que te sonrió. Con el que te peleaste. El que te hizo daño. El que te ama. El que sufre. Recuérdalos. Visualiza que comienzas a flotar. Te mueves y deslizas fácilmente por el espacio. La energía fluye. Cada vez más. Los colores de esta energía son más intensos. Llenos de vitalidad. Te envuelves en un sentimiento de plenitud y fortaleza. General. Sientes una paz infinita. InDescriptible. Enfócate en un ser querido, alguien a quien estimes mucho. Ahora, comienza a moverte por el espacio, como si volaras, y viajas hasta donde se encuentra él. Quizá esté dormido, o de pie. Contento o enojado, no importa. Acércate a este ser querido y coloca tus manos sobre su pecho. Comienza a transmitirle esta energía radiante, llena de paz y amor. Transmítele tu fuerza e infinita paz interior. Tu buena vibra. Tu corazón. Gracias. Es tiempo de recordar a otra persona. Te dejaré un momento para que visites de esta manera a aquellos que vienen a tu memoria. A todos tus seres amados, pero también a los que te han hecho daño. Perdona. Ama. Muéstrales tu amor, tu evolución, tu calidez. Tu corazón. Muéstrales tu corazón. Amén. 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 Mi corazón es amor y repara todo aquello que me ha hecho daño. y se mantiene con aquello que me ha amado. El equilibrio y la paz llega a mí y deseo que llegue a aquellos que están en mi memoria por siempre. Así sea. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.